Hola a todos y a todas. Estamos en el primer videochat del año 2015 y este es un videochat que tiene unas características especiales. Es un videochat ligado a la actualidad. Una actualidad muy centrada a nivel sanitario por el tema de la hepatitis, en toda la polémica alrededor de los tratamientos de la hepatitis. Y tenemos hoy, es un lujo tener con nosotros al doctor Manuel Romero Gómez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Manuel Romero es el director de la Unidad Clínica Médico-Quirúrgica de Enfermedades Digestivas del Hospital Universitario de Balme, en Sevilla. Es catedrático de Medicina y es coordinador adjunto del área de hepatitis vírgicas del CIBERET. Por tanto, una autoridad de las máximas autoridades nacionales e internacionales en el tema de la hepatitis y, por tanto, para nosotros es un lujo tenerte esta hoy con nosotros. Hay muchas preguntas que nos han llegado. Algunas son de un poco saber más sobre la hepatitis y algunas otras sobre cómo se cura, cómo se trata, cómo se diagnostica y también sobre los nuevos tratamientos que son objeto de polémica. Pero vamos a empezar un poco haciendo camino en ese sentido. Me gustaría que explicaras un poco qué es la hepatitis C y a partir de ahí un poco entramos en esa historia. Recordamos, para los que nos sigan por Twitter, que el hashtag es PreguntaHepatitis, para los que nos sigan. ¿Qué es la hepatitis C? Muy bien, pues nada. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la escuela que me haya invitado a estar en este videochat. Había venido para hacer cursos de formación y, bueno, la verdad es que siempre me ha resultado muy agradable el participar en estas tareas formativas, pero nunca había tenido esta oportunidad. Así que muchas gracias y empezamos con el tema. Creo que sí que es bueno empezar, porque se está hablando tanto de la hepatitis C que a veces uno empieza a pensar que no se están transmitiendo bien los conceptos que, por suerte, tenemos bien asentados. Lo que está claro es que el virus de la hepatitis C es un virus joven, se descubrió a finales de los años 80, en el año 89, apenas tiene 25 años y este virus es un virus que es capaz de infectar el hígado, de producir una infección en el hígado, una inflamación, que es lo que llamamos hepatitis. Desde que el virus necesita el hígado para ir replicándose, para ir creando nuevos virus, pues va a ir provocando un daño que, con el paso del tiempo, va a transformarse en una hepatitis crónica y luego podría transformarse en una cirrosis, un cáncer de hígado o una descompensación de la cirrosis que necesitará un trasplante. Quizás lo más, lo que me gustaría resaltar es que el principal problema de salud de la hepatitis C es que es una enfermedad de la segunda mitad del siglo XX. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se fue creando una bolsa de pacientes que se iban infectando. Las principales vías de transmisión son el uso de hemoderivados, las personas que recibían una transfusión en los años 60, 70 u 80 porque tenían cualquier problema de salud, se tenían que operar, una mujer en un parto. Cuando se trasfundían, el riesgo de coger una hepatitis C, sobre todo al final, entre los años 70 y 80, llegó a ser del 10%. Una de cada 10 personas trasfundía podía tener una hepatitis C. Y luego, la otra acumulación de pacientes en esa bolsa fue el uso de drogas ilegales, sobre todo el boom del compartir jeringuillas y las drogas por vía parenteral, la heroína en los años finales de los 70 y sobre todo los años 80, junto también con el uso de drogas por vía no parenteral. Snifar o fumar drogas como heroína, cocaína y demás también puede ser una vía de transmisión. Esos son los dos grandes grupos. Luego hay un tercer grupo, que es también un tercio de los pacientes, que son personas que no tienen ninguna idea de haber estado nunca en contacto con ninguna situación de riesgo para adquirir la hepatitis C. Y ahí es donde entran unos factores de riego que son cuestión de mala suerte, de estar en el sitio menos oportuno y en el lugar menos adecuado. Por ejemplo, se sabe que en los espacios donde se han usado jeringuillas con agujas no desechables hay mucha más hepatitis C que en donde nunca se han usado. Que no se han usado porque usaban desechables o porque no tenían ni jeringuillas, ¿no? Y hay una, bueno, ya me estoy yendo demasiado de la pregunta, pero hay un aspecto epidemiológico muy interesante que en Egipto el 10% de la población tiene hepatitis C y en Libia no hay hepatitis C. En Egipto había jeringuillas para tratar la quitasomiasis y en Libia no había jeringuillas ni para tratar la quitasomiasis ni para tramitar la hepatitis C. Por tanto, es un virus, diríamos muy joven, un virus que ha generado tanto ruido y no tiene casi 25 años y por tanto nos ha generado todo un revuelo. Parece claro el tema de las dos causas más conocidas que es el tema de las transfusiones en determinados años y el todo el tema de las drogas ilegales que han generado también muchos números de casos de hepatitis C, ¿no? Esas serían las dos cosas y que es lo que hace daño, han hecho daño al hígado y por tanto hacer la evolución esa que contabas. Muy bien, por tanto tenemos claro ese virus lo que ha hecho y hay una pregunta, dice, ¿cuando tienes anticuerpos contra el virus significa que tienes la enfermedad? Nos preguntan. No, es una magnífica pregunta, ¿no? Tener anticuerpos significa haber tenido contacto con el virus, pero hay personas que pueden curarse de la hepatitis C de manera espontánea, sin tratamiento, o personas como ahora, que se están, bueno, como ahora, como en los últimos años, que se curan con tratamiento. El que una persona tenga anticuerpos solo significa que ha estado en contacto con el virus. Para saber que el virus es responsable de lo que está pasando en ese hígado, necesitamos demostrar que hay virus en la sangre. Se hace una PCR, se hace una determinación de la viremia, de la carga viral. Si es positiva, hay problemas. Si es negativa, esa persona tuvo contacto con el virus, pero se curó, lo erradicó. Se puede olvidar de... Exacto, y no tenemos miedo a que vaya a reactivarse, ni mucho menos. Si una persona tiene anticuerpos, lo que tiene que saber es si tiene o no carga viral. Si la carga viral es negativa, no hay problema. Si hay positiva, obviamente tenemos que tratarlo. Muy bien. Por tanto, si hay que ver, va ligado todo a la carga viral que tengamos. De acuerdo, muy bien. Vamos a una tercera pregunta y es, hablamos de hepatitis C, que ahora tal, pero hasta ahora, como decías antes, la hepatitis C es jovencita, ¿no? En ese sentido, pero la hepatitis A, hepatitis B, y en un tiempo se hablaba de la hepatitis no A, no B, ¿no? Efectivamente, que fue la C. Que fue la C. Que fue la C. ¿Nos podrías contar un poco las diferentes hepatitis también para, ya sabemos lo de la hepatitis C, pero un poco saber un poco más de la hepatitis A y la hepatitis B? Están bien, bien, son bien conocidas cinco hepatitis, la A, la B, la C, la D y la E. Bueno, tuvieron suerte cuando se hizo la nomenclatura y se le pusieron los nombres por las letras de forma que es más fácil recordarlas, ¿no? Además, tuvieron el detalle de que las vocales, la A y la E son muy parecidas, son hepatitis de transmisión fecal oral y en general nunca cronifican. La hepatitis A nunca y la hepatitis E solo en pacientes trasplantados y en situaciones clínicas muy específicas que se salen de este videochat. Y luego tenemos las consonantes, la B, la C y la D, que son virus que tienen la tendencia natural es a cronificar y que van a caracterizarse porque se transmiten sobre todo por vía parenteral o por vía sexual, ¿no? Mientras que las vocales se transmiten por vía fecal oral, al comer alimentos contaminados y demás. Esta es por vía parenteral, como comentaba antes, las transfusiones, el uso de drogas y también la hepatitis B por vía sexual, ¿no? Donde es mucho más eficaz que en la transmisión de la hepatitis C. Por tanto, la hepatitis de las vocales sería por vía oral fecal, la retransmisión y las de las consonantes, la B, la C y la D, por vía parenteral o sexual. Correcto. Vale, muy bien. Pues ya tenemos otro elemento, ya sabemos más sobre las hepatitis. Hay una pregunta sobre si los síntomas, qué síntomas produce la hepatitis y pregunta si son muy graves. Claro, el problema fundamental de la hepatitis C es que durante muchos años el virus está en el hígado dando la lata sin dar ningún síntoma. El hígado no duele. Cuando nosotros hacemos una biopsia hepática, extraemos un fragmento de hígado y al paciente el acto de extraer el fragmento hepático no duele. El hígado no tiene nervios, entonces la hepatitis per se no duele, ¿no? Entonces, no tenemos ningún síntoma. Una persona se infectó en el parto, por ejemplo, de su segundo hijo y esta mujer recibió la infección y se pasa 20, 30 años sin notar absolutamente nada. De forma que si no le hacemos unos anticuerpos no lo vamos a poder detectar. Si la enfermedad empieza a progresar, cuando llega a la fase de cirrosis es cuando está en disposición de empezar a dar síntomas, que es cuando aparecerían las complicaciones de la cirrosis, encefalopatía, ascitis, hemorragia y demás. Pero hasta ahí es relativamente frecuente que una persona llegue por primera vez a la consulta porque su médico de atención primaria le ha hecho una serología, tiene unos anticuerpos positivos, llega a la consulta, tiene las transáminas ligeramente movidas, nunca ha tenido ningún síntoma, le hacemos una ecografía, un fibroscan y resulta que tiene una cirrosis hepática, ¿no? Entonces, hasta que no se descompensa la cirrosis no aparece la sintomatología. Existe una cosa que es muy marginal que son las manifestaciones extrahepáticas del virus C. Entonces, hay personas que pueden desarrollar enfermedad que no tiene lugar en el hígado, ¿no? Enfermedades poco comunes como la creogulinemia, por ejemplo. Y entonces, bueno, hay algunos pacientes que consultan por eso, pero eso sería mínimo, menos del 1%. Por lo tanto, la clave puede ser a partir de una analítica de unas transáminas altas, ecografía, vemos que hay una cirrosis y a partir de ahí los síntomas ligados a una cirrosis hepática, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cuáles serían, pregunta uno de nuestros pacientes, cuáles son los exámenes para diagnosticar la hepatitis C? De alguna forma, antes había salido el tema de la PCR, ha salido también la ecografía, ha salido también la analítica de las transaminasas, un poco... Y he mencionado el FriroScan y ya casi cerramos, falta solo una cosa. O sea, toda persona que pudiera tener una hepatitis C tiene que hacerse un análisis de sangre, se ve si tiene anticuerpos o no, e inmediatamente le hacemos la carga viral. La carga viral, si es positiva, define que hay partido, hay hepatitis C y tenemos que seguir. Lo siguiente que tenemos que ver es qué tipo de virus, porque dependiendo del tipo de virus C que tiene el paciente, vamos a tener un arsenal terapéutico diferente y también un diferente pronóstico. Pero nos interesa más porque hay fármacos que solo funcionan en ciertos genotipos. Entonces, el virus C tiene seis genotipos, del uno al seis. En España son la mayoría de los pacientes genotipos uno, dos, tres y cuatro. Y el reparto es que el 70% son genotipos uno, 10% genotipo cuatro y 20% genotipo tres. Y el resto son muy marginales, son menos del 1%. Entonces, tenemos el anticuerpo, tenemos la carga viral y tenemos el genotipo. A partir de ahí, lo que nos queda es saber cómo está el hígado. Y para eso hacemos una ecografía que, de alguna manera, nos va a dar una información muy importante y, sobre todo, va a descartar que el paciente no tenga ya un hepatocarcinoma, un cáncer de hígado, que puede ocurrir en algún caso, los menos, por supuesto. Y, en segundo lugar, tendremos que hacer una prueba para saber cómo está el hígado. Y desde hace unos años, pues, ha ganado gran predicamento el Fibroscan, ¿no? El Fibroscan, que es la elastografía transitoria y que una onda mecánica atraviesa el hígado y, dependiendo a la velocidad a la que va, nos dice cuánto de duro está el hígado. Entonces, si está duro, cuanto más duro, más cirrosis, más fibrosis, más cirrosis y cuanto más blando, menos enfermedad. Y con eso, con saber qué tiene viremia, qué tipo de virus C, o sea, qué genotipo de virus C y la fibrosis, vamos a poder tomar la mayoría de las decisiones, tanto pronósticas como terapéuticas. Por tanto, saber si tenemos virus, saber el genotipo del virus y, luego, a partir de ahí, saber cómo está el hígado, ¿no? Estos serían los tres pasos fundamentales para poder decidir qué tratamiento, ¿no? ¿Le vamos a poner o qué pronóstico? Muy bien. Yo creo que ya tenemos una lección de las hepatitis, de cómo se diagnostican. Ya tenemos mucho terreno ganado. Hay una pregunta sobre vacunas y hepatitis. Y hay uno de nuestros pacientes que pregunta, ¿existe vacuna frente a la hepatitis? Dice que le han dicho que hay una posible vacuna y pregunta, incluso, que cuándo habría que ponerse la sida, si la hubiera. La vacuna de la hepatitis C, como toda enfermedad infecciosa, ha sido siempre una quimera en la que hemos trabajado. Pero realmente se antoja bastante complicada. Pasa como con el virus del SIDA. Porque es un virus, el virus es un virus bastante fullero, ¿no? Es cuando replica, es capaz de cometer errores con una frecuencia inesperada. De forma que cada tres días tenemos un virus que apenas se parece al progenitor que teníamos 72 horas, ¿no? El virus tiene aproximadamente 10.000 pares de base y cada vez que replica se equivoca en una. ¿Cómo podemos tener virus replicando hasta 10 elevado a 12 veces? Son billones. Imaginaros la cantidad de cambios que puede generar. Eso hace que sea muy difícil encontrar un punto del virus que sea muy estable donde pudiéramos dirigir una vacuna. Entonces, los esfuerzos se han hecho en dos direcciones. Uno es diseñar una vacuna terapéutica, o sea, que son fabricación de anticuerpos frente a una proteína. Es parecido a lo de los inhibidores de la proteasa que luego vamos a comentar cuando hablemos del tratamiento. Pero en este caso sería utilizando la capacidad antigénica, ¿no? De la proteasa y entonces le mandamos un anticuerpo. Se han hecho ensayos. El fármaco se llama TG4040. Y no han sido muy exitosos, ¿no? También es verdad que se hacían con la idea de utilizar esta vacuna para curar a los pacientes en un momento donde ya venían. Esto había que ponerse una inyección y venían las pastillas pidiendo paso, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil desarrollar una vacuna en el concepto de la vacuna de la hepatitis B, algo que se le ponga un recién nacido y que ya nunca más se vaya a infectar. Se podrían desarrollar vacunas intentando que fueran terapéuticas. Pero el concepto que está emergiendo es que si esta enfermedad es erradicable, si tenemos fármacos que si no fueran por el precio podrían eliminar la infección, probablemente sería la estrategia vacunal ideal. Si eliminamos la infección, nadie más se va a contagiar, ¿no? Por eso dice, para cuando una vacuna, hay una persona que nos ha enviado una pregunta, dice, para cuando una vacuna contra la hepatitis C, probablemente… No se la espera. No se la espera. En ese sentido. En ese sentido. Las pastillas han ganado el terreno, ¿no? Esa vacuna terapéutica en un momento determinado y esa vacuna preventiva parece que el terreno va o las investigaciones van por otra línea. Correcto. Ya hemos hablado, hay una pregunta sobre cómo se contagia la hepatitis, pero ya hemos hablado del contagio de la hepatitis C y hemos dicho la importancia. A mí me gustaría incidir en una cosa que lo he mencionado antes, pero por recalcarlo, es el alto porcentaje de personas que no han tenido contacto con el virus C de manera aparente, ¿no? Y que, claro, eso hace que sea mucho más difícil detectar a los casos, ¿no? Que la gente no tiene que pensar que el que tiene una hepatitis C es porque ha sido drogadicto o porque lo han transfundido, ¿no? Sino que hay una forma de transmisión del virus C asociado, pues eso, al uso de jeringuillas, de cuando las jeringuillas no eran desechables. O, bueno, luego vamos a hablar de la transmisión sexual, ¿no? Y yo me gustaría transmitir ese mensaje, ¿no? Que hay un grupo de gente que no se sabe la causa, ¿no? Que casi es una tercera parte de los pacientes que atendemos en la consulta, ¿no? Me parecía curioso eso, comentabas, del hecho de los de Egipto y los de Libia, ¿no? Sí. Curioso de que donde se han usado jeringuillas hay más hepatitis que donde no se han usado, aunque no fuera por temas de... Pero en Egipto es todo tan, además, tan ordenado, ¿no? Porque allí el consumo de alcohol es mínimo, ¿no? Por la religión. Bueno, pues todo el país, que son más de 10 millones de personas, están infectados por el mismo genotipo. O sea, que realmente la vía de transmisión ha sido la misma para todos, ¿no? La misma, qué curioso. Hay una pregunta alrededor del tema del contagio. Se dice que la hepatitis C es una enfermedad de los drogadictos. Hemos dicho que es una de las vías de heroinómanos que utilizaban la jeringuilla, o sea, reutilizaban sus propias jeringuillas o la utilizaban una jeringuilla usada. Y en esta persona dice, ¿qué personas tienen más riesgo de tener hepatitis C? Esto es volver a incidir a lo mismo, ¿no? Pero yo sí he visto a muchos pacientes en la consulta que estaban estigmatizados por esta asociación virus C-drogadicción, ¿no? El porcentaje de personas drogadictas en cualquier cohorte de cualquier hospital no llega a una cuarta parte, ¿no?, como máximo, ¿no? O sea, que realmente tres de cada cuatro personas que tienen hepatitis C nunca han consumido ni han molido ninguna droga ni nada que se les parezca, ¿no? Por lo tanto, es importante separar ese estigma y que la gente no tenga que autoinculparse o empezar a culpabilizarse por algo que no ha tenido lugar, ¿no? Las vías de transmisión son las que hemos comentado y quizás aquí incidir en que hacerse un tatuaje en los años 70 en la mili era un factor de riesgo tremendo. Parece que los delfinitos de los últimos años, por suerte, no han sido eficaces para transmitir la infección. Pero, fijaros, yo recuerdo cuando abrieron un tatu debajo de mi casa, en los bajos de mi casa, y yo, esto era a finales de los años 70, de los años 90, perdón, y yo me quedé un poco así, digo, bueno, fui a hablar con ellos, ¿no? Está claro que cuando un tatuador usaba en la mili, o usaba una jeringuilla, una aguja, iba haciendo un tatuaje subcutáneo y, obviamente, a veces, al clavar la aguja, producía sangre. Si eso se infectaba, esa sangre se quedaba ahí, cuando iba a terminarle la guilita al siguiente, le transmitía la hepatitis que tenía la anterior. Ahora, como sabéis, el punzón está conectado a siete inyectores, bueno, siete, a un número de inyectores, como las impresoras, tienen diferentes cartuchos de colores que se van mezclando según el programa, ¿no? La posibilidad de que esa aguja, que es muy fina, es hipodérmica, se llene de sangre, esa sangre vaya hacia atrás, hacia uno de los inyectores, se quede allí y se le inyecte al siguiente paciente, es absolutamente excepcional, pero podría tener lugar. Es verdad que cuando hemos hecho estudios epidemiológicos hemos visto que no, que los niños, por suerte, no tienen hepatitis C y los niños tatuados, hasta segundo de bachiller, no tienen hepatitis C. Pero por eso decía que es cuestión de mala suerte, ¿no? Si uno se puso una inyección con el practicante en el pueblo un día y el que iba delante tuya tenía hepatitis C, en ese momento le hizo un poco de sangre y luego cuando quemó la jeringuilla con alcohol, el alcohol no entró dentro de la aguja, pues se la transmitió al siguiente. Pero era un mecanismo lo suficientemente excepcional para que esto no haya sido una pandemia horrible que hubiera afectado, qué sé yo, a la mitad de la población. Bien, por tanto, en ese sentido hemos tenido suerte y el tema de los tatuajes también parece que más o menos la práctica ha mejorado en ese sentido. Hay una pregunta sobre cambio de hábitos sexuales de un paciente con anticuerpos positivos para el virus de la hepatitis C. ¿Tiene que cambiar sus hábitos sexuales? Bueno, depende de los hábitos sexuales. Si estamos hablando de parejas estables, la transmisión de la hepatitis C es casi nula. Nosotros hemos cribado a todas las parejas de personas con hepatitis C y no hemos encontrado ningún caso en el que nos pareciera que la transmisión sexual hubiera sido la vía. Hemos tenido parejas que los dos tenían hepatitis C, pero bueno, a veces eran diferentes virus y a veces, a pesar de que fuera el mismo genotipo, no era el mismo virus, con lo que no parecía que fuera plausible. Pero pasa igual, la hepatitis C se puede transmitir en las relaciones sexuales en situaciones de muy mala suerte. Por ejemplo, se puede transmitir cuando hay sangre, mantener una relación sexual sin protección durante la menstruación. Si la mujer es virus C positivo, podría infectar al varón, podría ocurrir y podría ser, aunque ya digo, es poco frecuente. Y después, sobre todo, lo que ahora sí ha ganado mucha relevancia epidemiológica es que, como comentábamos, la hepatitis C es un problema de la segunda mitad del siglo XX. Se ha generado una bolsa que afecta a 85.000 andaluces, decíamos el otro día, ¿no? Vale, pues 85.000 andaluces. Por eso están todos infectados. Los nuevos son muy pocos, pero los pocos que se están infectando, el principal factor de riesgo son las relaciones sexuales, sobre todo de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, en esas prácticas de riesgo que puedan tener, es más fácil que haya sangre, ¿no? Es más fácil que haya algún tipo de herida durante la práctica sexual, sí se ha transformado en una vía eficaz para transmitir la hepatitis C. Pero solo en esas circunstancias. En parejas estables, nosotros no recomendamos el uso de preservativo desde hace muchísimos años y creo que podemos reafirmarnos con... Porque no se transmiten casos, ¿no? Por tanto, 85.000 andaluces, has dicho, que tienen hepatitis, que nuevos hay pocos, nuevos casos hay pocos, y que en esos, la mayoría de los nuevos son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Correcto. Vale. Hay dos preguntas que van ligadas al tema de la prevención y el evitar el contagio, ¿no? ¿Qué hacer para prevenir? ¿Qué hacer para evitar el contagio? Prevenir, evitar... La suerte es que el virus C, bueno, creo que lo conocemos bastante bien, lo hemos mirado de cerca y conocemos bien los factores de riesgo y tenemos que evitar eso, ¿no? Es curioso cómo en el año 89 se descubre el virus, en el año 90 están disponibles los anticuerpos de primera generación, que eran malillos, pero fueron tremendamente útiles. Y si teníamos una infección por cada 10 transfusiones, al mes siguiente bajó a una por cada millón, que es como está ahora, que solo son situaciones absolutamente rocambolescas. Es imposible casi coger una hepatitis C después de una transfusión. Con respecto a las jeringuillas, bueno, pues se han hecho trabajos muy intensos para intentar eliminar al menos el uso de jeringuillas y la drogadicción por vía parenteral ha bajado de una manera espectacular. Yo creo que es casi marginal. Hay programas de intercambio de jeringuillas, hay programas para evitar que la gente no comparta jeringuillas, que también se han mostrado muy eficaces. Esto se ha desarrollado más en el norte de Europa, sobre todo en Noruega, Escocia y Dinamarca, porque allí la principal vía de transmisión de la hepatitis C ha sido la drogadicción. Y tienen mucho menos, tienen menos hepatitis C que nosotros, ¿no? Menos número de pacientes. Entonces, esos programas tienen que mantenerse muy activos y estar siempre ojo a visor, porque puede cualquier persona infectarse. Con respecto a la vía sexual, tenemos que tener claro que, bueno, que en las condiciones o en las situaciones que hemos comentado, hay que utilizar siempre preservativo, porque si no, el riesgo está ahí. Y el resto de situaciones se han ido resolviendo desde el punto de vista sanitario. No podemos olvidar que ha habido un número importante de pacientes que se han infectado en los hospitales, ¿no? Y que, bueno, tal como emergió la salud o los cuidados en salud en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacían cirugías cada vez más agresivas, que había más transfusiones, eso facilitó la transmisión del virus C. Desde que ya tenemos la posibilidad de cribar la sangre, los hemoderivados y cualquier producto, ya digo, ese riesgo es nulo, es despreciable. Pero había ciertas prácticas que hemos tenido que corregir en los últimos 20 años, ¿no? Por ejemplo, el uso de viales multidosis, el hecho de que hubiera un vial de 100 o de 200 mililitros, donde enfermería va, toma una muestra, bueno, no muestra, no, toma una dosis y se la pone al paciente y luego usa ese mismo vial, eso es tremendamente peligroso y hemos tenido alguna epidemia de hepatitis C en algún, por ejemplo, en algún área de endoscopia, ¿no? Es un área que nos toca a nosotros más directamente, ¿no? Y en Figueras, pues hubo 20 y tantos pacientes infectados por ese tipo de prácticas. Eso se han corregido. Eso está ya corregido, está totalmente prohibido. Y, por tanto, es una mala práctica, por tanto, es una práctica que no se hace en ese momento. Además, hasta tal punto que se han retirado ese tipo de formulaciones para que aquí sea solo de un solo uso, se abre la ampolla, se le pone al paciente y lo que sobra se tira porque es lo que hay que hacer, es la vía más segura. Y creo que con esto hace que el número de nuevos casos de hepatitis C sea verdaderamente bajo. Ese uno por millón, digamos. En la transfusión. En la transfusión. No, no. En nuestra práctica clínica nosotros incorporamos nuevos casos de hepatitis C cada año. Pero si nosotros manejamos 4.000 pacientes con hepatitis C en el área de Valme, podemos tener, a lo mejor casos de hepatitis aguda bien documentadas, podemos tener 10, 12 al año, ¿no? Y una cuestión es el hecho del repunte del uso de heroína, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha habido casos de muertes incluso de actores famosos y tal, ¿ha generado algún aumento de la hepatitis C en Estados Unidos? ¿O por el uso de jeringuillas? El problema, claro, el problema de Estados Unidos es la, en fin, no sé si la carencia, pero sí la limitada penetrancia de las acciones en salud pública en la población. Allí estiman que el 75% de los pacientes no saben que lo tienen y, por tanto, el… El frotaje es muy alto. Altísimo, ¿no? Casi el doble del que estimamos nosotros. Estos son solo estimaciones que pueden ser correctas o no. Y entonces allí, si estos hábitos volvieran a florecer, la bolsa de hepatitis C se volvería a llenar. Hay una persona que dice que está embarazada y que tiene el virus del VHC positivo y se pregunta qué debe hacer. Esto, curiosamente, cuando empezamos a trabajar en hepatitis C, nosotros nos empezamos a preocupar por qué pasaba, quién progresaba y quién no, y qué pasaba con el embarazo. Bueno, nos parecía haber sido tan impactante, ¿no?, los programas de vacunación de la hepatitis B en embarazadas, ¿no?, de forma que, bueno, que en España es imposible que un niño se infecte de su madre, ¿no?, cuando se usa la vacuna y las inmunoglobulinas, que empezamos a pensar a ver qué pasaba en la hepatitis C. El doctor Casanova, un pediatra de Balme, hizo su tesis doctoral trabajando con 3.500 mujeres cada año, ¿no?, que tenían su parta allí en Balme y terminó con unas conclusiones en el año 90, entre el 95 y el 97, que siguen vigentes, ¿no? Que es curioso, a mí me gustó mucho este tema, creo que desde el punto de vista de la investigación es muy interesante, porque el virus C, cuando está replicando, en la mujer embarazada, al final del embarazo, la carga viral baja. Y es que resulta que, como, claro, el niño no deja de ser un agente externo a la mujer, la madre tiene tendencia a fabricar anticuerpos y decir, oye, esto es un cuerpo extraño, habrá que acabar con él, ¿no? Pero la placenta fabrica mucho interferón. Entonces, ese interferón que la placenta fabrica para evitar que el niño sea atacado, resulta que tiene un efecto positivo sobre la viremia, baja la carga viral, y la transmisión vertical, de forma de que un niño se haya infectado de su madre y el niño haya desarrollado una hepatitis C y hayamos tenido que tratarlo, es excepcional. Es verdad que hay situaciones como el SIDA, por ejemplo, que sí facilita mucho que la hepatitis C se transmita, o en situaciones, bueno, donde hay una inmunosupresión, o en niños que recibiendo la infección tienen algún problema de salud grave, sobre todo en niños oncológicos que reciben quimioterapia, puede que esa enfermedad agarre, pero si no, en general es excepcional. Una mujer embarazada lo que tiene que hacer son sus controles con su matrona, su programa de embarazo y tener monitorizada la carga viral. En este momento que ya tenemos fármacos que a priori parece que podrían ser seguros también en el embarazo, que no pasarían de la clase C, a lo mejor en determinadas circunstancias, por ejemplo, madres coinfectadas que tuvieran el SIDA, si tienen cargas virales muy altas podríamos empezar a pensar en la posibilidad de tratarlos en el último mes para que tuvieran el parto sin carga viral o con carga viral muy baja. Por tanto, de todas formas, controles, casos excepcionales de afectación. La experiencia nuestra es manejar un número importante de embarazadas. En nuestra consulta no hemos tenido mayor problema ni en el embarazo ni en el niño. Hay una pregunta sobre si pienso que puedo estar expuesto al virus. El grupo de gente, diríamos, que no sabe, que no ha utilizado jeringuillas, que por vía sexual tampoco cree haber tenido contatos de riesgo, dice, ¿qué hago? Lo más importante sería hacerse una analítica y ver si tiene los anticuerpos o no. Es una prueba de rutina, es barata, está accesible en todos los centros de salud de Andalucía. Y, uno, incluso eso, ahora mismo estimamos, y es otra estimación, que las personas nacidas entre el año 50 y el año 80 están en riesgo de haber podido estar en contacto con el virus C. Y sería razonable que se hicieran una analítica. Porque es el momento desde que la gente nació, bueno, pues, la mayoría de la gente que usaba drogas por vía parenteral en los años 80, pues, habían nacido en el 60. Entonces, ese grupo de población tiene subgrupos de 5 años. Por ejemplo, la gente que ahora mismo tiene entre 40 y 45 años tiene un riesgo, y es varón, tiene un riesgo el doble que si es mujer de tener hepatitis C. Y muy por encima de ese 1% que estimamos en la población general, ¿no? Claro, el papel, la prevención de la hepatitis C la tiene que hacer el médico de atención primaria. Él está en contacto con los pacientes, el que tiene el acceso, el que tiene la confianza. Un médico de atención primaria, si una mujer llega porque le duele la rodilla y le han dicho que a ver si le pueden poner una prótesis y le cuenta que está con la artrosis fatal y demás, pues, no se va a poner a preguntarle si hace 25 años tuvo relaciones de riesgo o a qué se dedicaba, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer una entrevista enfocada a los factores de riesgo porque están muy desfasados en el tiempo y son bastante incómodos. Entonces, en ese caso, el médico de atención primaria, yo les invitaría a que se plantearan que puede haber una hepatitis C en estas personas que están en este grupo de edad y sería hacer una serología que no cuesta dinero, o sea, es francamente barato. Lo que sí es verdad es que genera, si es positivo, un paciente que añadiría a la problemática, vamos a hablar ahora, pero sí es verdad que podemos cambiar la historia natural y que no es excepcional que una persona llegue a nuestra consulta ya con una cirrosis y eso sí que lo tenemos que evitar porque esa persona sí que es claramente coste efectivo haberla curado 10 años antes, ¿no? Por tanto, cuanto antes desde atención primaria podría ser la clave para, en caso de poblaciones desde nacidas desde el 50 al 80, probablemente con ese acúmulo de jeringuillas o el uso inadecuado de determinados o hacer determinadas prácticas que comentabas, pues podría ser que hubiera podido tener una hepatitis C y, por tanto, ser objeto de un tratamiento adecuado lo más pronto posible para evitar complicaciones posteriores. Correcto. Muy bien, nos vamos a los tratamientos, ¿no? El debate está alrededor de los tratamientos y hay una primera pregunta. Me dice, me gustaría que hablara de los distintos tratamientos de la hepatitis C, cómo han ido evolucionando y si tiene tratamiento eficaz, supongo, esa hepatitis C de la que tanto hablamos. Efectivamente, ¿no? El tratamiento de la hepatitis C durante años se basaba en el interferón y la ribavirina, primero el interferón simple, luego el interferón pejilado, ¿no? Y de forma que ya permitía una inyección a la semana, seis pastillas diarias durante seis meses o doce meses y curábamos más o menos a la mitad de los pacientes que le poníamos tratamiento. Esos tratamientos tenían esa eficacia del 50%, con lo que podemos verlo medio lleno, medio vacío, pero dada la gravedad de la enfermedad... ¿Y eso desde cuándo empieza a utilizarse el interferón y la ribavirina? Justo atrás, de hecho, el interferón se demostró útil para la hepatitis no A, no B, antes de que apareciera el virus C. Cuando apareció, se empezó a utilizar, desde los años 90. Pero el gran salto fue en el año 2000, sobre todo 2002, que es cuando ya se licencia el interferón pejilado, que era una inyección a la semana, era más cómodo, pero sobre todo era más eficaz, y la ribavirina, ¿no? Eso es cuando se dio cuando el salto de calidad. Desde el año 2002 hasta el año 2012 es el tratamiento que hemos tenido. Hemos tratado a unos 10.000 pacientes en España cada año y hemos curado a la mitad. Luego, a partir de 2012, empiezan a aparecer nuevos fármacos, son fármacos antivirales directos, ¿no? Y que son telaprevir y voceprevir, que añadían una mejora clara en la posibilidad de curación, pero muchos efectos adversos, muchos, muchos. De forma que tuvimos que crear unidades multidisciplinares, tuvimos que aprender hematología, tuvimos que aprender dermatología. Los pacientes podían desarrollar anemia y había que transfundirlos. Y claro, imaginemos una persona, yo siempre pienso en una mujer que después de un parto le ponen una transfusión, le congen el virus, y ahora que tiene una hepatitis C, resulta que le pongo un tratamiento y la tengo que transfundir, ¿no? Yo sé que ahora las transfusiones son seguras, pero qué duda cabe... Psicológicamente es un impacto importante, ¿no? Dicen por dónde cogí la infección, ahora me quieren curar con una transfusión. Efectivamente, entonces ha sido una travesía que además, curiosamente, porque luego hay otra pregunta al respecto, estos dos fármacos son los que realmente han agravado la mala fama que ya tenía el interferón y la ribavirina, que no eran tan malos, ¿no?, como realmente se han mostrado cuando se han usado en la triple terapia. Entonces, todo esto, dicho así, que a lo mejor de una manera superficial, es verdad que se asociaba con que curábamos ya a tres de cada cuatro pacientes. Tres de cada cuatro pacientes con genotipo 1 que tratábamos se curaban, o sea que realmente estábamos ganándole terreno al mar. Es decir, que primero se curaba la mitad y luego a partir del año 2012 se empezó a curar tres de cada cuatro, ¿no? Efectivamente. Aunque con los efectos secundarios que veíamos antes. Y la gran limitación de este tratamiento es que como tenía tantos efectos adversos, no eran elegibles o no se podían tratar los pacientes que estaban peor. Los pacientes cirróticos, cirróticos descompensados, pacientes en lista de espera de trasplante y después del trasplante, no se podían tratar. Y claro, eso era un problema de salud que no teníamos resuelto. Llegaron los nuevos fármacos que llegaron con dos elementos fundamentales que es lo que ha generado el brillo, ¿no? Por un lado, fármacos muy potentes que llevan las tasas de curación al 95% y además muy tolerables sin efectos adversos que permiten tratar a todos los pacientes, incluyendo los que están en lista de espera de trasplante, los que están descompensados y los que tienen una recidiva después del trasplante. Entonces, viene sofosbuvir, sofosbuvir es un inhibidor de la polimerasa, es un fármaco fantástico, ¿no? Le llamamos el futbolista porque costó muy caro, o sea, el laboratorio no lo desarrolló, lo compró. Se lo compró un pequeño laboratorio que era Pharmacet, que el otro día venía en el país que uno de los químicos desarrolladores de la molécula es un egipcio, hijo de unos sefardíes que se vinieron a Campofrío, a Burgos, y él se fue a estudiar a Inglaterra. Entonces, ahora venía en el país allí como que la molécula era medio española. Es difícil engancharlo, pero bueno. Entonces, tenemos al sofosbuvir, el futbolista, que tiene dos características que lo hacen muy interesante. Una, que no tiene efectos adversos, y dos, que sirve, que es muy eficaz en todos los genotipos, ¿no? Entonces, esto es maravilloso, pero tiene un defecto que no sirve, no sirve para nada si se utiliza solo. Pero siempre se tiene que utilizar acompañado, y ese acompañante del sofosbuvir es el que en muchas ocasiones ha sido el origen de, bueno, pues, de la sensación que podría tener un paciente de que no se le estaba poniendo el tratamiento. Yo quiero el bueno. Sí, pero el bueno no funciona solo. Necesita ir en pareja siempre. El sofosbuvir necesita ir con alguna. Pero con el sofosbuvir hemos llegado al 95%. Hemos pasado del 50% al 75% y ahora al 95%. Siempre que, o en combinación. En combinación. En combinación. Entonces, se puede... Pero eficaz en todos los genotipos de la hepatitis C. Correcto. Pero el sofosbuvir es eficaz frente... O sea, en el laboratorio, cuando José Antonio utiliza un cultivo celular, ¿no? Lo infecta con el virus. Y sea el tipo de genotipo que le pongamos, el sofosbuvir funciona perfectamente. Genotipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero cuando tenemos que tratar a un paciente, necesitamos un acompañante que sea igual que él. O sea, que el acompañante tiene que ser útil para todos los genotipos. Y esto abre una brecha porque resulta que tenemos tres acompañantes para el sofosbuvir. Tres parejas de baile. Que son Simeprevir, Daclatasvir y Ledipasvir. Básicamente, Simeprevir ya está en el mercado. Está en todos los hospitales andaluces y lo podemos usar. Sofosbuvir, Simeprevir, ahora mismo es el tratamiento que estamos usando para tratar a los pacientes con genotipo 1. Porque el sofosbuvir es útil en todos, pero el Simeprevir solo en genotipo 1 y 4. Entonces, no podemos tratar a un genotipo 3 con sofosbuvir y Simeprevir. Porque aunque el sofos funcione, solo no sirve. Solo no sirve. Es decir, que solo no sirve en ningún caso. En ningún caso. Por eso es importante que el futbolista tiene que saberlo. Es decir, el que marca golos tiene que venir a alguien que le pase la pelota. Claro, claro. Y entonces cuando se ven, en fin, y no quiero entrar en todas las manifestaciones y el enfado de los pacientes, que es real, que creo que tienen motivo para ello. Pero si es verdad que queremos sofosbuvir, bueno, vale, pero no sirve. Pero solo no hacemos nada. Efectivamente. Entonces, tenemos estos fármacos. Tenemos Simeprevir que está en el mercado, que está en los hospitales y es el que se está usando. Tenemos Daclatasvir. Pero Simeprevir, lo hemos dicho, genotipo 1 y 4. Y ahora, la misma situación para Daclatasvir, que está ya aprobado en España, que ya tiene precio en España y que se puede utilizar a partir de ya. Decían la semana que viene, pero ya esta semana, si alguien lo quiere usar, lo puede poner. Entonces, un paciente con genotipo 1 o con genotipo 4 se puede tratar con sofosbuvir y Simeprevir o con sofosbuvir y Daclatasvir. Y el que viene detrás, que es la verdadera pareja, bueno, la verdadera, o la pareja que más le gusta a sofosbuvir es el Ledypasvir. Y es el que más le gusta porque también es de Gilead. Y los han metido los dos juntos en una pastilla. Entonces, el paciente solo se tiene que tomar una pastilla al día. Y esa pastilla, que es la que el nombre comercial es Arboni y está haciendo estragos en Estados Unidos en todos los sentidos, que es una combinación que llega a casi todos los pacientes, ¿no?, exceptuando a los pacientes con genotipo 3. Entonces, tendríamos en este momento, para pacientes con genotipo 1, la posibilidad de utilizar sofosbuvir Simeprevir, ya, sofosbuvir Daclatasvir mañana y en unos meses sofosbuvir Ledypasvir. En un paciente que tiene genotipo 1 o 4 podemos hacer esto. En el paciente que tiene genotipo 2 son menos del 1%, son excepcionales. Y ahí sofosbuvir con ribavirina, que es un fármaco casi gratis que tenemos desde hace muchos años, funciona muy bien, con lo que no hay problema. Y el problema nos sigue quedando en el genotipo 3. En el genotipo 3 hay que desarrollar nuevas moléculas que vienen ahí, pero que estas sí son las que tenemos que esperar un año, un año y medio, porque tienen que pasar todos los controles de seguridad y de eficacia, ¿no? Y ahora mismo los pacientes con genotipo 3 son los que más trabajo nos cuesta. ¿Por qué? Es curioso que, y a lo mejor esto ya es irnos un poquito del guión, pero bueno, Daclatasvir en el laboratorio también es eficaz frente al genotipo 3. Pero cuando se usa sofosbuvir Daclatasvir genotipo 3 no ha funcionado como nos hubiera gustado. Por lo tanto, gran avance, pero teniendo en cuenta esa mezcla, esa combinación necesaria para poder tener resultados. Eso es fundamental, que no llegue a todos, a casi, pero no a todos, porque falta el celulatipo genotipo 3 y que sofos solo no funciona. Muy bien, pues yo creo que eso es un elemento fundamental para entender lo que pasa con los tratamientos y la polémica sobre ellos. De hecho, se está investigando sobre ello, ¿no? Es decir, una línea de investigación importante y, por tanto, y hay una pregunta, ¿por qué son tan caros los tratamientos? Pues esto es muy difícil de explicar, ¿no? Primero porque no conocemos bien cuál es el proceso de adjudicación de precio. No es un transparente, no lo sabemos, no sé, en Alemania. Por ejemplo, cuando el viernes pasado la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, aprobó el uso de la combinación de AVI, ¿no? Que son tres fármacos en dos pastillas y esta combinación de AVI es también tremendamente útil y se me ha olvidado, ¿no?, de decirlo antes, cuál es el arsenal terapéutico que tenemos. Tenemos sofos combinado y tenemos la combinación de AVI que compiten claramente, ¿no? Entonces, esta combinación de AVI se aprobó el viernes 16 y en Alemania ya está disponible. Entonces, los alemanes se empiezan a tratar, los franceses se empiezan a tratar y cuando lleven un año se sientan a negociar el precio. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que dices, si se curan lo que tal. Y entonces, Francia, por ejemplo, empezó a tratar con sofosbuvir y ledipasvir desde el momento en que se aprobó y lo estaba pagando al precio americano. Luego, han visto al cabo del año, pusieron como 10.000 tratamientos, o sea, se gastaron 800 millones de euros en tratar la hepatitis C y se sentaron con el laboratorio, vieron cuál era la situación y redujeron el precio a la mitad. Entonces, ahora el laboratorio les tiene que devolver la mitad, o sea, pueden tratar a otros 10.000 pacientes, ¿no? Y se hace así la negociación. En España, ¿no? En España, antes de poder acceder a un fármaco, tiene que tener precio porque, claro, como no sabemos cuánto va a costar, no podemos liberarlo. Entonces, se produce una negociación. Teóricamente, el laboratorio presenta un dosier donde estipula cuál sería el precio. Calcula, dimensiona la enfermedad, dimensiona los costes, los costes de producción del fármaco o los costes, a lo mejor, de la inversión que tuvieron que hacer atrás cuando pagaron 11.000 millones de dólares por la compañía, no por la molécula, pero lo que les interesaba era la molécula, ¿no? Entonces, todo eso se incluye y se va al ministerio. Es verdad que en la historia de la hepatitis C, y esto es enrollarme mucho, pero bueno, cuando se empieza con el interferón, el interferón era un fármaco extraído por ingeniería, biología, o por bioingeniería, ¿no? Entonces, eso requería la puesta en marcha de nueva tecnología, de nuevas fábricas. Se pensaba que a lo mejor podían haber hasta problemas de desabastecimiento y eso hizo que el interferón pregelado tuviera un precio caro, por llamarlo de alguna manera. La verdad es que luego estaba en precio con otros antivirales que se utilizaban para otras cosas, pero pudo subir el precio claramente a principios de siglo, ¿no? Entonces, aquí cada vez que ha llegado algo nuevo, consolida lo anterior. Si tratar una hepatitis C vale 15.000 euros, ahora mismo, pues lo mío no va a valer menos. Y entonces, sin que quede claramente justificado. Lo cierto es que al final se ha generado un regateo propio del norte de África, de forma que en Estados Unidos el precio es uno, en Francia es otro, en Alemania es otro, en España es otro, en la India, en China, en Brasil, en los BRICS han hecho una negociación de alguna manera para, creo yo, para tener una imagen más social, ¿no? Pero en los países desarrollados, ellos lo que han hecho ha sido negocio, consolidar o amortizar la inversión. La inversión hecha. Y, bueno, esto es tan complejo que el presidente de la compañía, de Guilea, tuvo que ir al Congreso americano a explicarle a los congresistas que por qué estaba dispuesto a arruinar el país y a cargarse a todas las aseguradoras, ¿no? Porque los precios eran absolutamente prohibitivos. Por tanto, en ese sentido hay una pregunta de por qué en la India y otros países es barato y aquí tan caro, probablemente. Entonces está claro que el elemento decisión del precio marca esa historia y también lo que comentabas de utilizarlo consolidado. Si antes el interferón empezó a ser caro, a partir de aquí todo lo que viene tiene que ser más caro, ¿no? En ese sentido, ¿no? También hay una pregunta sobre el tema de si se beneficiaría a toda persona con hepatitis C. Ya hemos visto los diferentes genotipos, los diferentes tratamientos y las investigaciones hacia dónde van en ese sentido. Aquí quizás solo falta añadir la visión de la enfermedad por el virus C depende del daño hepático, ¿no? Entonces hay personas que tienen mucho daño hepático, que están a las puertas de una complicación y que tienen que tratarse ya y hay personas que por su propia genética, porque son personas que hacen deporte, que no beben alcohol, que se han cuidado y que el pacto entre el virus y el hígado es que no va a hacer mucho daño, pues que esa enfermedad no está progresando. Una persona que tiene una fibrosis incipiente, una fibrosis leve, una fibrosis cero, una fibrosis uno, puede perfectamente esperar un tiempo hasta que seamos capaces de quitarnos el agua al cuello con los pacientes que ahora mismo están en una situación perentoria, ¿no? Es decir, por lo tanto, una persona con una fibrosis leve, ¿no sería adecuado? ¿No sería lo correcto? No, no, no es lo correcto, sino que ahora mismo... La prioridad es tratar a los pacientes con un nivel de fibrosis más alto. Más alto, efectivamente. Vale. Eso es importante también para... Eso a veces cuesta... ¿Y eso cuesta entenderlo? Seguramente... Cuesta entenderlo porque... ...pacientes que tienes en la consulta, cuando le dices que tienen que esperar... Yo creo que los pacientes lo entienden si tienen confianza en el médico y en el sistema. El problema es si esa confianza se quebranta, pues porque haya habido largas o porque haya habido medias verdades. Informaciones que han... Entonces, si la gente tiene la certeza de que realmente esto es así, o sea, que al paciente se le ha visto, se le ha repetido el fibroscan cuantas veces alguno, se habrá hecho incluso una biopsia previa. Bueno, pues ese paciente, yo estoy seguro que lo entiende perfectamente y que no va a generarle ninguna zozobra. Pero también ellos tienen que entender que esto es una epidemia, que tenemos que atender a todos los pacientes, que no podemos llegar a todos al mismo tiempo. Y que ahora mismo hay una serie de consignas. Hay consignas para todos los pacientes, pero las consignas que mandó la gerencia del SAS a todos los hospitales, ¿no? Lo primero, alineado con el documento de priorización del ministerio, era que se deben tratar a los pacientes cirróticos con las mejores opciones disponibles. Los pacientes no cirróticos nos ha dado mucho quebradero de cabeza. Las asociaciones de hepatólogos españoles dijeron que había errores de bulto que no se podrían permitir. Y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido separar. Tenemos un problema acuciante, vamos a resolverlo y lo otro ya lo planificaremos, ¿no? Y como además el ministro decidió poner en marcha el plan estratégico nacional frente al hepatitis C, en el que se está trabajando de manera ardua y diligente, yo creo que eso va a permitir aclarar totalmente el espectro. Vamos a tener los pacientes urgentes que necesitan tratamiento ya, que tienen que tratarse ya, ya quiero decir en enero de 2015. Los pacientes que van a estar planificados, que son los que van a recoger el plan estratégico, y aquellos pacientes que son demorables porque tienen una enfermedad que nos permite trabajar con absoluta tranquilidad, ¿no? Hay una pregunta alrededor de toda esta historia. Dice, en su hospital seguro que tratan muy bien a la hepatitis, teniendo una especialista de su nivel, pero me gustaría preguntarle si existen centros especializados para el tratamiento de la hepatitis. Es decir, ¿puede cualquier ciudadano en cualquier lugar de Andalucía, en este caso, ir a su hospital y ser tratado con los fármacos que hemos visto? Nosotros, o sea, el nivel de la hepatología andaluza yo creo que es excelente. Se conforma, en todas las provincias hay gente que trabaja de manera monográfica en consultas de hepatología. La hepatitis C es nuestro principal problema de salud en la hepatología y, por tanto, en todas las provincias hay consultas monográficas de hepatitis C. El proceso hepatitis C ya empezó en el año 2002 y, de alguna manera, transmitió el apoyo institucional a nuestra preocupación, que ya lo venía siendo, y la hepatitis C nos ha preocupado siempre mucho. Creo que hay mucha formación, que la gente está al día, que hay buena comunicación entre centros. Nos contamos con facilidad las penas que está pasando en Huelva, en Cádiz, en Sevilla y en Córdoba. Y yo creo que en todas las provincias andaluzas hay un sitio donde se puedan tratar hepatitis C. Es verdad que el manejo de estos fármacos podría hacernos pensar que es más fácil y que podría tratarse en cualquier sitio. No lo sé, pasados 10 años puede ser, ¿no? Pero en este momento quizás son muy importantes la toma de decisiones a la hora de priorizar. Y parece razonable que los pacientes se traten en centros donde, bueno, se ha generado la suficiente experiencia. Los tratamientos previos que comentaba antes, de manera así un poco ilustrativa, que necesitaban transfusiones y demás, eso hizo que se concentraran los tratamientos, ¿no? Que poner un tratamiento con telaprevirus o ceprevirus a un paciente no se pudiera poner en cualquier sitio. Pero la mayoría de los hospitales andaluces están preparados para poder usar estos tratamientos. Y si tienen alguna duda, tienen un centro de referencia donde sí que hay hepatólogos excelentes, muy preocupados por este tema y seguro que lo van a llevar a buen puerto. Hay un comentario, dice, ¿usted opina que la prioridad ahora debe ser facilitar el acceso de los medicamentos a los pacientes con enfermedad hepática avanzada? Está claro que sí, ¿no? Si la otra mitad de la pregunta es solo a esos pacientes, está claro que en el Plan Estratégico Nacional no puede aparecer eso, ¿no? O sea, el virus C no es bueno para nadie. A nadie le hace más guapo, al contrario, cuando se curan se ponen más guapos, ¿no? Entonces, el virus C hay que intentar eliminarlo, pero sí tenemos que hacerlo de manera ordenada y organizada. No podemos ir a todos los pacientes, ¿no? También hay otras muchas medidas de salud pública que nos gustaría hacer y que no podemos acometer, ¿no? Entonces, lo razonable es hacer un plan, organizarlo, transmitirle a la gente que esta es la realidad, que se está haciendo, que hoy en la consulta de hepatitis C del Balme la gente entra y salga y uno se lleva al tratamiento y el otro hemos quedado para repetirle el fibroscan y que cada uno vaya. Eso transmite al resto de los pacientes que el movimiento está teniendo lugar, que esas cosas se están haciendo, debe tranquilizar a la población y el resto de pacientes que no están en una situación preventoria tienen que estar seguros que a lo largo de los próximos meses va a haber un plan y, bueno, ayer se debatía a nivel político si ese plan va a tener o no dinero y la impresión es que nadie quiere pillarse los dedos, pero que la necesidad es imperiosa y que se intentará buscar fondos para que eso se pueda financiar, sobre todo con el objetivo de homogenizar e igualar completamente el acceso a los fármacos y, en segundo lugar, para que el tratamiento de todos los pacientes que tienen que tratarse sea una realidad, ¿no? En ese sentido, hay una pregunta. ¿Servirá de algo la comisión que ha hecho el Ministerio para nosotros los pacientes? Y dice, ¿no le parece que lo único que hacen es hacer tiempo para no darnoslo? La verdad es que durante... los pacientes tienen motivo para pensar estas cosas, ¿no? Es verdad que la negociación del precio de Sofosbuvir, de Sobaldi, ¿no?, que empezó a principios de año 2014, que duró casi un año, el precio partía de 62.000 euros, quedó en 25.000, aunque nunca sabemos cuál es el precio real, pero, bueno, lo dejamos así, o sea, la negociación mereció la pena, ¿no?, porque realmente se consiguió rebajar de manera más de la mitad. Pero es verdad que en todo este momento hubo muchos errores, ¿no?, por parte de la industria muchísimos, por parte del Ministerio muchísimos errores, de forma que se ponían los pacientes encima de la mesa y eso no se puede hacer, no se puede hacer, no lo pueden permitir cuando se está negociando en una mesa el precio de un fármaco, ¿no? Entonces, ¿esto qué hizo? Pues hizo que el Ministerio necesitaba tiempo para poder asfixiar al laboratorio lo suficiente para que el precio bajara al máximo y el laboratorio necesitaba, de alguna manera, bueno, pues que España no se separase excesivamente del resto de países industrializados, ¿no? Y esto al final se transmitió en que eran largas, en que vamos a empezar la semana, no, 15 días, no, dos meses, no. Entonces, esa sensación es lo que a esta persona le hace hacer este comentario. Yo lo que creo y lo que quiero transmitirle es que ahora mismo, dada la situación en la que estamos y la disponibilidad de fármacos que ya están aprobados y que están en las farmacias y los hospitales, a los pacientes que les hace falta también hay que ponérselo. Y para el resto seguiremos discutiendo y a lo mejor hasta nos podemos entretener. Pero, desde luego, lo que no se va a demorar es ningún tratamiento que haga falta en el día de hoy. Por tanto, en el sentido que piensa usted sobre si sería más caro ahorrar el fármaco y abocar enfermos a un trasplante, es evidente que la clave es intentar conseguir que no lleguemos a esa historia del trasplante, ¿no? Totalmente. O sea, esto, la hepatitis C, el tratamiento de la hepatitis C es coste efectivo como pocas cosas. La inversión que hagamos ahora va a transformarse en un ahorro tremendo para el año 2030. Es verdad, desde un punto de vista político es muy difícil hacer un plan en 2015 para dentro de 15 años, pero lo que sí es verdad es que en Estados Unidos, un año tratando a miles de pacientes, la hepatitis C ya no es la primera causa de trasplante hepático en Estados Unidos y eso no solo es el ahorro, ¿no?, de una persona que se cura y que no va a tener que consumir, ¿no?, sino que encima le podemos ofrecer el trasplante a un paciente con una enfermedad hepática metabólica grasa o con otra, con una enfermedad de Wilson, ¿no?, con cualquier otra hepatopatía, ¿no? Por lo tanto, y además los números son tremendos, ¿no? Cualquier estudio farmacoeconómico demuestra que no hay nada que sea más coste efectivo y más recomendable que el tratamiento de la hepatitis C en este momento, ¿no? Hay preguntas sobre si saldrán nuevos medicamentos pronto. Ya hemos visto, ¿no?, la línea terapéutica por dónde va. Tenemos esto que he comentado, que son los que están, las combinaciones basadas en sofosbuvir y la de AVI, y detrás vienen fármacos nuevos para genotipo 3 y una combinación de MSD, que son los MKs, se llaman así ahora, que tienen también, bueno, se plantean unos retos formidables, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es curar en cuatro semanas, en seis semanas, ¿no? ¿Y en estos momentos en cuánto tiempo dura el tratamiento? Ahora mismo son 12 semanas en la mayoría de los pacientes y en pacientes descompensados nos vamos a 24 semanas y en pacientes cirróticos, dependiendo de la combinación, puede ser recomendable ir a 24 semanas. Pero la mayoría van a ser 12 semanas. A veces algún grupo tendrá que incluir ribavirina. El problema de ribavirina es gratis, o sea, no vale dinero. El problema es que produce efectos adversos, ¿no? Entonces hay que balancear, pero yo creo que la usaremos porque es mejor 12 semanas con riba que 24 sin riba, ¿no? De alguna forma hay preguntas que le parecen la exigencia de los pacientes que seamos tratados con criterios médicos y no económicos. No puedo estar más de acuerdo, o sea, es que es así. Es verdad que yo he tenido la percepción de que tanto la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, como la ETSA, la Agencia de Evaluación y Tecnología Sanitaria de Andalucía, ellos han estado trabajando de manera diligente, intentando abordar el problema de la hepatitis C desde el principio sin que nos pillara el toro y contando con las opiniones de los médicos, ¿no? Los médicos y también de los farmacéuticos, ¿no? Y con eso se ha intentado elaborar los mejores documentos posibles. Pero es verdad que hubo un momento en que no fuimos capaces de dimensionar la enfermedad ni fuimos capaces de saber si tendríamos dinero para abordarla, ¿no? También porque nos ha tocado un momento de crisis muy, muy complicado, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. Pero yo, es verdad, ya digo, que ha habido errores, pero diligencia desde luego no ha faltado, ¿no? Nosotros hemos puesto siempre lo mejor de nosotros mismos. O sea, los IPT, los informes de posicionamiento terapéutico, los hemos firmado y se han publicado con nuestras firmas, ¿no? O sea, que estaban avalados por gente que se dedicaba a esto, ¿no? Pero cuando el ministerio hace un documento de priorización y no nos convence y no nos parece que se esté salvaguardando la eficacia, la seguridad, la necesidad y el coste en todas las decisiones, pues hemos protestado y se lo hemos dicho. Hubo cambio de ministro, cambio de documento y se ha resuelto el tema parcialmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta siempre que esos dos elementos van a ir juntos, pero que duda cabe que de todo lo que ha pasado en el año 2014, yo con lo que más me quedaría es cómo he visto la progresión y la concienciación. La concienciación de hepatólogos, de concienciación de técnicos, de gestores, de políticos ante una nueva oportunidad, una oportunidad, una oportunidad de gestión, una oportunidad política, una oportunidad para los médicos, ¿no? Una hepatitis C, que es la principal causa de cirrosis, de trasplante hepático y de cáncer, que somos capaces de curarla con una o dos pastillas por vía oral y sin efectos adversos, ¿no? Eso ha supuesto un desafío, pero ha generado la conciencia de que esto es diferente. Esto no es como cualquier otra enfermedad. Yo la hepatitis B, que está en mi propia unidad, o el SIDA, o la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto estamos hablando de curar, de curar sin efectos adversos, en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y eso es lo que ha tenido, o lo que nos ha hecho ponernos las pilas. Y esa concienciación es lo que yo creo que ahora haga que el Parlamento español haya aprobado por unanimidad que hay que garantizar el acceso de los pacientes a los fármacos. No sé cuántas votaciones ha habido en esta legislatura que haya habido unanimidad en el Parlamento. Me imagino que ninguna. De todas formas, ¿y lo del plan estratégico del Ministerio, cuándo va a estar terminado? Bueno, el plan estratégico hasta ahora mismo se está trabajando al 100%, está en marcha. Y, bueno, hay mucho hecho, porque por suerte toda la parte científico-técnica, tuvimos un consenso de hepatitis C, del manejo de la hepatitis C en Sevilla, en noviembre, el 21-22 de noviembre, y allí ya se liberaron cuál era la posición de los hepatólogos frente al tratamiento de la hepatitis C. Así que esa parte está hecha, estaba el proceso de cocina y está terminada. Y el tema es el abordaje pre y el post. El pre es, en este cuidado continuo de la hepatitis C, desde la detección hasta la curación, pues faltaría la parte epidemiológica que se está trabajando, cuál sería la mejor manera de abordar la epidemia, qué tipo de cribado vamos a recomendar. El cribado universal está desaconsejado. Podría ser por edad o por grupos de riesgo, que por supuesto sí hay que hacerlo. Y la tercera parte, que va a ser cómo se va a dotar este plan del suficiente dinero para permitir el acceso de los pacientes a los fármacos. Por tanto, el plan está, digo, pronto. Muy pronto. Unanimidad del Parlamento, como comentabas. Parece que el tema de los tratamientos y de que haya un dinero para poder, haber un tema de equidad en el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud parece que va por ahí, ¿no? Sí. Hay una pregunta, y les preguntaría el doctor Romero, dice si los políticos se esconden detrás de la prescripción de los nuevos antivirales por parte de los especialistas para justificar el retraso en los tratamientos. Hay muchos de ellos que les están diciendo a los pacientes que no se lo pueden prescribir porque no se lo van a dar en lugar de prescribirselo a todos los que según su criterio profesional lo necesitan. Y así dejarse incohertados a los responsables políticos y devolverles la pelota a su tejado. Eso lo hace Ricardo Díaz, presidente de la Asociación de Enfermos y de los Plantados Hepáticos de Cádiz. ¿Qué le podríamos decir a Ricardo en ese sentido? La verdad es que a veces, yo creo que, curiosamente, nosotros somos especialistas en aparato digestivo y la hepatología es un área de conocimiento recientemente aprobada por el Ministerio. La hepatología, yo creo que la mayoría de los hepatólogos, si se pudo ver, por ejemplo, en el consenso, hubo una ponencia de costo-efectividad, de cuándo hay que dar el tratamiento y cuándo no, por motivos económicos, y yo creo que nosotros creemos profundamente en el sistema sanitario público, no existe apenas hepatología privada, sin ánimo de, pero no suele haber actividad privada de hepatología, por diferentes motivos, probablemente yo creo que porque creemos profundamente en el sistema sanitario público, y entonces trabajamos siempre, pues, obviamente teniendo en cuenta, yo antes decía que para tomar una decisión terapéutica tenemos que tener en cuenta la seguridad del fármaco, la eficacia, cuánto cura, la seguridad, qué efectos adversos tiene, o mejor que no tiene, qué, cuánto cura, el coste, porque hay veces que hay fármacos que no nos los podemos permitir, es difícil explicarlo y en el contexto de la hepatitis C, imposible, ¿no?, porque si uno dice, sí me va a curar, pero es que, por ejemplo, un paciente con genotipo 3, que se trata con sofosbuir y ribavirina, tiene un 50% de posibilidad de curarse, un 60% como máximo, entonces, si esos porcentajes no mejoran a lo que tenemos y el precio es 10 veces más, oiga, pues no merece la pena tratarse, pero no es por el paciente, ya quisiera yo tener el mismo efecto en el genotipo 3 y tratarlo igual que lo trato en el genotipo 1, no tengo ninguna duda que hay que tratarlo con lo que tenemos, ¿no? Entonces, que nosotros metamos en las variables seguridad, eficacia, coste y necesidad, o sea, la urgencia, yo creo que es la mejor forma de hacer medicina, nosotros tenemos una responsabilidad social, tenemos que tomar decisiones, para nada, queremos ser parapetos de nadie, los políticos a veces se equivocan, casi siempre, pero bueno, lo que sí es verdad es que nosotros actuamos y que yo, por ejemplo, recuerdo cuando se hizo la priorización de pacientes para el tratamiento con telaprevir y voceprevir, la hicimos nosotros y el ministerio cogió y la publicitó, pero era la opinión de los hepatólogos, ¿no? Y dijimos que los pacientes que tuvieran menos de F2 no se deberían tratar, y es que era un tratamiento que tenía una dureza, que había que pensárselo, una persona que está bien, que sabemos que va a estar bien y que iba a estar bien en 2015, ¿cómo someterlo a un año de tratamiento que le podía generar tantos problemas? Entonces, son muchos los motivos para no tratar a un paciente. Es verdad que la nueva oleada terapéutica lo cambia todo, porque son accesibles, porque pueden ponerse a todos los pacientes, etcétera, Pero nosotros lo que queremos es, de alguna manera, abordar de manera completa esta enfermedad. Esto es una epidemia, es la pandemia silenciosa, y tenemos un problema de salud que por primera vez podemos abarcar. Y para poder abarcar e intentar controlar la pandemia, tenemos que tener decisiones de responsabilidad. Ahora, lo que está claro es que nosotros nunca vamos a apoyar ni a dar sustento a una decisión parcial o a una recomendación que no tenga en cuenta a los pacientes como el centro del sistema. Y por eso la Asociación Española para el Estudio del Hígado hizo una rueda de prensa y lanzó un comunicado que decía que había cosas en las recomendaciones del ministerio que no eran asumibles y que nosotros no podíamos llevarla. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido poner eso en práctica. Lo único es que, como por suerte, la mitad más necesitada estaba resuelta, pues vamos a aprovechar que está resuelta. Y la otra la trabajamos. Por tanto, la gran historia de la hepatitis, por tanto, es una historia reciente, una historia que no lleva mucho tiempo en la mesa, que son 25 años, pero el tratamiento son en los últimos meses, diríamos. Y la gran historia de la hepatitis es que los tratamientos han ayudado a curar. Y ese 95% es un elemento muy importante. Es verdad, yo creo que ha quedado muy claro las recomendaciones que nos has, la información de los genotipos marcan cuál es el tratamiento más adecuado. Y en ese sentido, los avances van por ahí. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado en función del genotipo de cada una de las personas que tienen la hepatitis? No sé si hay algún elemento más para cerrar este videochat con tantas preguntas, con mucho interés. Para terminar. Quiero agradecerte la cantidad de información que nos has dado. Pues nada, no. Simplemente, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí. Y había un oyente o un bloguero que había comentado que qué podemos hacer, ¿no? Mientras uno no está recibiendo tratamiento. Si podemos promover la salud en pacientes con hepatitis C. Quería, bueno, pues transmitir la importancia del deporte, ¿no? El virus de la hepatitis C es un virus muy particular. Y sin meterme en muchos líos, es capaz de provocar diabetes, ¿no? Una persona que no es diabético coge una hepatitis C y hace una diabetes. Porque el virus es capaz de modificar toda la maquinaria celular y la pone a trabajar a su beneficio. Sí, a su favor, ¿no? Entonces, le provoca resistencia a la insulina, hace que el paciente engorde, hace que el paciente desarrolle riesgo cardiovascular, que desarrolle cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es invitar a los pacientes a que hagan una vida sana y, sobre todo, a que hagan deporte, ¿no? Esto casi, claro, es una coletilla para todo, ¿no? Para las enfermedades mentales, para las digestivas, las cardíacas, las neurológicas. Pero Marta Rivas, una médico del Hospital de Puerto Real, ha hecho una tesis doctoral preciosa donde durante cuatro meses se puso a correr a 34 pacientes con hepatitis C. Todos tenían virus, todos con viremia, con carga viral. Y se hizo de manera ordenada, ¿no? O sea, se habló con los centros municipales de deporte, se habló con la Escuela de Medicina del Deporte, se contrataron monitores y los pacientes estuvieron durante estas 16 semanas yendo tres horas a hacer deporte, deporte monitorizado, ¿no? Sabiendo cuál era el consumo máximo de oxígeno, etcétera. Y hacían dos horas de carrera, bici, elíptica y una hora de piscina. Se creó un grupo fantástico de cohesión. Se hizo en Cádiz y en San Fernando. Y lo espectacular han sido los resultados en todos los sentidos, ¿no? Resultados bioquímicos, o sea, baja la inflamación del hígado, baja la inflamación sistémica, disminuye el estrés oxidativo, ¿no? O sea, Antonio del Campo ha hecho los análisis de depresión de catalasa, ¿no? Y se ve cómo el deporte es capaz de subirlo. Y eso te va a garantizar una capacidad antioxidante que te va a hacer mucha falta. Y quizás lo que más me llamó la atención en esta tesis de Marta es cómo mejora la calidad de vida, ¿no? O sea, la calidad de vida en un paciente con hepatitis C que está 16 semanas haciendo deporte de manera ordenada mejora igual que el paciente que en esas 16 semanas se cura, ¿no? Es espectacular. Impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Que impresionante. Por tanto, habrá que, para cuidarnos, en este caso, cuidar el hígado y tal, el hecho de ejercicio físico sería un elemento fundamental. Hemos visto estos saltos espectaculares no solo en sentirse, en mejorar índices bioquímicos, sino también calidad de vida, ¿no? Efectivamente. Que es un elemento a destacar porque eso hace que hay que cuidar y cuidar el hígado en ese sentido haciendo deporte, ¿no? Y como este mensaje está tan manido, ¿no? Y entra en todas partes, a mí me gustaría, y de hecho nosotros ahora estamos muy preocupados por ver cómo podemos prescribir deporte. O sea, porque no basta con decirle, oiga, que tiene usted que correr, ¿eh? Sino que hay que poner a la gente a hacerlo de manera ordenada. Igual que le prescribimos una pastilla, se la tiene que tomar de tal manera cada tantas horas, pues el deporte se va a hacer de esta manera, ¿no? Y yo estoy convencido de que es una forma, no puede ser el adjetivo saludable el mejor, pero es una forma fantástica de intentar controlar la hepatitis C mientras uno está esperando un tratamiento o si tiene cualquier otro problema añadido, ¿no? Por tanto, íbamos a hablar de los tratamientos, de los medicamentos y al final terminamos con una recomendación muy saludable y es que el ejercicio como, es decir, por tanto, recetar ejercicio físico reglado con alguien que nos ayude a hacer el mejor de los deportes puede ser una terapia, un tratamiento excelente para conseguir que el hígado esté mejor, más saludable y, por tanto, combinamos, ayudamos a que todos nuestros pacientes lo hagan y bajo un tratamiento. Es decir, vamos a recetar ejercicio físico, además de los tratamientos que toquen en cada uno de los genotipos de la hepatitis C y agradecerte toda la sabiduría que nos has transmitido, la tranquilidad de saber cuáles son los elementos más adecuados, los tratamientos más adecuados en función de cada tipo de genotipo y cómo ha sido esa evolución del tratamiento que es importante conocer porque el cambio ha sido espectacular en poco tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, absoluto.